Una jornada increíble. Tenemos que agradecer a Hugo, a nuestro management, a nuestro staff, a nuestras familias, a Jalil que produjo el nuevo disco, que lo dejó bellísimo. Jalil está aquí, ¿no? ¿Por qué no sube al escenario con nosotros, tal vez? Gracias. Pero muchísimas gracias, hay mucha gente involucrada en todo este trabajo. Obviamente agradecer a ustedes por hacer este bello momento posible. Ahora los llamamos en el corazón, muy sinceramente, y pues nos despedimos con la joya de la corona. Si tu corazón ya te dijo algo mejor, no lo quiero escuchar. Sé que tienes confusión en el futuro de ese amor, no lo puedes negar. Es que si me quieres tú, es que si te quiero yo, solo debes confiar. Porque tú eres lo mejor que en mi vida sucedió, no te voy a esperar. Es imposible que termine nuestro amor, nos ha notado lo que sentimos los dos. Aún no se acaban que me escondidas por dolor, no te haces falta donde, a donde quieras que yo voy. Cuando tu corazón se vuelva a sentir mejor, no tienes que dudar. Sé que si somos tú y yo, no tienes que dudar. Sé que si somos tú y yo, como imágenes del amor, y eso no se puede evitar. Es que si me quieres tú, es que si te quiero yo, solo debes confiar. Porque tú eres lo mejor que en mi vida sucedió, yo te voy a esperar. Es imposible que termine nuestro amor, nos ha notado lo que sentimos los dos. Aún no se acaban que me escondidas por dolor, no te haces falta donde, a donde quieras que yo voy. Es imposible que termine nuestro amor, nos ha notado lo que sentimos los dos. Aún no se acaban que me escondidas por dolor, no te haces falta donde, a donde quieras que yo voy. Aún no se acaban que me escondidas por dolor, no te haces falta donde, a donde quieras que yo voy. Aún no se acaban que me escondidas por dolor, no te haces falta donde, a donde quieras que yo voy. Que ustedes ilumine el escenario por acá, todos con la luz del celular, por acá, venga. Eso. Diego, Mario, todos los, véngase para acá, véngase. Mike, todos, todos, véngase para acá. Muchísimas gracias, muchachos, ¿verdad? No me veo, pero no. Everybody, everybody, eyes the moon. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No hay buena! ¡Está acá Loma! ¡Gracias!